Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo a Charly. Para este video tenemos el review del enfriador magnético de Black Shark. Gente, les recordamos que pueden realizar sus recargas de Codepoints en Codashop.com y les comento que recargar es súper fácil y rápido. Solo ponemos el ID de jugador, el cual encontramos en la sección de ajustes, política legal y de privacidad. Copiamos este primer ID. Seleccionamos la cantidad de Codepoints que queremos recargar. Seleccionamos el método de pago, los cuales tenemos varios. Podemos pagar en OXXO, que no requiere que tengas tarjeta. O bien puedes pagar con tarjeta para que el pago se acredite inmediatamente. Ponemos un correo electrónico para que nos envíen el ticket de compra. ¡Y listo! Así de fácil es recargar en Codashop.com y les comento que el enlace se los dejo en la descripción de este video. Y bueno, rápidamente les comento que la caja nos incluye obviamente el enfriador. También nos va a incluir un cable USB-C a USB-C para poder conectar este ventilador a enfriador. Y también nos incluye unas placas metálicas que vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, en cuanto al ventilador, tenemos un ventilador bastante pequeño. En realidad no es tan pesado, pero ya agregándolo al teléfono sí puede resultar el peso total ya del teléfono y el enfriador un poquito pesado. La conexión va a ser por USB-C, lo cual se agradece bastante. Y también como pueden darse cuenta, este ventilador no cuenta con RGB. Hay muchos ventiladores que sí cuentan con RGB. Incluso el mismo Black Shark tiene un modelo que tiene RGB. En lo personal sí me cuestioné por qué este ventilador no contaba con RGB. Pero bueno, me puse a pensar ya que es un dispositivo que se pone detrás del teléfono. En realidad es un RGB que no vamos a estar viendo. Ahora, como pueden ver en la parte trasera del ventilador, tenemos una parte que es como de goma. Básicamente aquí se va a concentrar todo el aire frío que va a entrar por la parte trasera del ventilador. Y les comento que de verdad quedé súper sorprendido, ya que una vez encendido el ventilador, esta zona se enfría de una manera brutal, de verdad. Se enfría muchísimo, muchísimo. Y básicamente es así como conduce el aire frío del ventilador al dispositivo. Y bueno, como les comentaba, este ventilador viene con una plaquita, pero yo adicionalmente recibí dos plaquitas adicionales, las cuales se deben de pegar en los dispositivos que vayamos a utilizar. Para este ejemplo voy a utilizar mi teléfono, que es un Red Magic 6. Pero estas placas se pueden pegar donde tú quieras, si quieres la puedes poner en tu iPad o en cualquier tableta. Lo que conlleva que básicamente este producto es universal, es para toda clase de dispositivos, obviamente donde puedas pegar la placa correctamente. En cuanto a la manera de colocar el ventilador es súper fácil, solamente tenemos que acercar a la plaquita y listo, es de conexión magnética. Y como pueden ver en las imágenes, queda bastante bien fijado, no se te va a caer para absolutamente nada, a menos que lo hagas con absolutamente toda tu fuerza y con la intención de tirarlo. Pero personalmente creo que incluso en los momentos más alocados que tú estés jugando, que juegues con giroscopio y hagas movimientos bruscos, de esa manera jamás de los nunca se te va a caer. Y bueno, enseguida pasamos a las pruebas. ¿Este ventilador funciona? ¿No funciona? ¿Qué tanto baja la temperatura? Para esta primera prueba va a ser la prueba sin el ventilador, para que vean cómo se comportan las temperaturas. A mi manera de verlo, hay dos temperaturas muy importantes en los dispositivos móviles, la cual es la temperatura del procesador, que básicamente sería el SOC, básicamente el chip donde está el procesador, memoria RAM, almacenamiento, la GPU, etc. Y también la temperatura de la batería, ya que es un elemento que de verdad también hace que se caliente bastante el dispositivo. Y bueno, esto es para que vean ustedes de qué manera va subiendo la temperatura cuando tú estás jugando. Obviamente esto depende muchísimo de muchísimos factores. Depende de lo que estés jugando, o sea, de la clase de juego que estés jugando. No es lo mismo estar jugando Genshin Impact con los máximos ajustes gráficos, a que estés jugando, por ejemplo, Clash Royale. También va a influir bastante la temperatura del ambiente, es algo que le comento muchísimo a los viewers de Twitch. Si en tu casa está haciendo calor, tu dispositivo móvil se va a calentar. Si está haciendo frío, incluso se va a enfriar solito. Y la cuestión aquí es de que los dispositivos móviles son muy susceptibles a la temperatura ambiente. Como lo digo, si hace frío se va a enfriar solito, incluso tú lo vas a sentir frío. Si hace calor se va a calentar más de lo debido. También influye el modelo de procesador que tengas. Hay procesadores que son más calientes. Básicamente no influye la gama. Puedes tener un gama bajo, un gama medio, un gama alta. Se pueden calentar básicamente de la misma manera. Pero se va a influir un poquito como el tema del modelo del procesador. Recuerdo que hace muchísimo tiempo existía un Snapdragon, creo que era el 810, que se decía que tenía problemas de temperatura porque se calentaban muchísimo los dispositivos que llevaban este procesador. Y continuando con los procesadores, también influye la configuración que tengan de fábrica de parte del distribuidor. Ya que existen marcas como Samsung, como LG, como Sony, que ponen configuraciones personalizadas para que el procesador no consuma tanta energía. Lo que provoca que no llegue a su máximo poder, por así decirlo. Pero que a la vez también ayuda a que no consuma tanta batería. De esa manera pueden poner en sus comerciales de el nuevo teléfono hasta 50 días de batería. Y por último también tienen que ver los materiales de construcción. Obviamente el plástico se calienta más, se siente más el calor en el plástico. Aunque en realidad muchos dispositivos están hechos de aluminio o tienen como cuerpos de aluminio. Pero también es un tema que va a influir bastante en el tema de temperaturas, ¿vale? Y de igual manera, si alguien tiene la duda de cuál es la temperatura ideal o idónea para su dispositivo. La verdad es de que sí existe, pero a la vez no existe. Esto porque cada modelo de procesador puede soportar una temperatura máxima. En dispositivos móviles la verdad es de que no tengo idea cuál será la temperatura máxima. Y en lo personal es algo que podemos notar sin la necesidad de estar viendo números o similar. Y básicamente mi recomendación va a ser esta. ¿Es totalmente normal que tu teléfono se caliente cuando estés jugando? La respuesta es claro que sí. A mi parecer lo que no es normal es de que después de un cierto uso ya te esté quemando la parte trasera de tu teléfono, de tu dispositivo. Si tú lo sientes caliente pero no es molesto para tus manos, está bien. Pero si literalmente ya sientes que te está quemando, o sea, no digo que esté al rojo vivo, pero que tú sientes que ya te está quemando. Ahí sí deberías de tomar algunas acciones, como ponerte en un lugar más fresco, cerca de una ventana. Tal vez bajar el brillo de pantalla, eso también ayuda bastante. Y bueno, quiero que vean el resultado de esta prueba rápida que fueron 10 minutos jugando Henshin Impact. Obtuvimos 47 grados centígrados en la temperatura del procesador y obtuvimos 38 grados centígrados en la temperatura de la batería. A decir verdad, 10 minutos no es demasiado jugando, por lo cual también hice pruebas fuera de cámara. Las temperaturas fuera de cámara fueron de 58 grados centígrados para el procesador y 50 grados centígrados para la batería. Con estas temperaturas, honestamente ya sentía que el teléfono me estaba quemando un poco los dedos, ya era bastante incómodo sostenerlo. Básicamente lo que les estaba comentando hace unos minutos. Y recuerden que esta primera prueba fue sin el ventilador de Black Shark, pero enseguida vamos a ver el test con el ventilador. Y bueno, para esta segunda prueba también fueron 10 minutos jugando Henshin Impact con los máximos ajustes gráficos. Pero como bien lo acabo de comentar, esta vez fui utilizando el ventilador, vamos a ver el test en cámara rápida. Y bueno, básicamente los resultados fueron los mismos 47 grados para el procesador y 39 grados para la batería. Incluso tuvimos un grado adicional para la batería. Pero aquí mucha atención ya que el test fuera de cámaras, para probarlo más tiempo, me dio un resultado de 53 grados para el procesador y 44 grados para la batería. Esto quiere decir que obtuvimos 5 grados menos para el procesador y hasta 6 grados menos para la batería. Desde mi punto de vista el teléfono se quedó caliente, pero no a ese grado de que te puede llegar a incomodar los dedos de lo caliente que están. Y puedo decir de una manera satisfactoria de que el producto funciona, claro que funciona. Pero en mi opinión personal esperaba mejores resultados, de verdad esperaba 10 grados centígrados menos en procesador. Pero también tomen en cuenta que esta clase de ventiladores, que esto no nada más es un ventilador, de verdad tiene todo un sistema de enfriamiento. Lo que hace básicamente es un enfriamiento superficial, por así decirlo. Y para obtener mejores resultados tendrían que ser enfriamientos internos para que puedan enfriar de una mejor manera a los componentes. Como en el caso de los teléfonos de Black Shark y también de Red Magic que ocupan cámaras de vapor para poder enfriar a los componentes. Que tienen placas de cobre que conducen mejor el calor. Incluso Red Magic tiene un ventilador interno que literalmente suena cuando tú lo prendes. Y aún así créanme que no son teléfonos totalmente fríos, claro que se llegan a calentar. Y en conclusión creo que pudiera darnos resultados distintos dependiendo del dispositivo donde lo estemos utilizando. Y en lo personal lo recomendaría solamente en caso de que tu dispositivo se caliente muchísimo al grado de que el calor te incomoda las manos. Porque como bien lo dije a lo largo de este video, hay muchos factores que pueden influir en el tema de temperatura. Por lo cual un ventilador de esta clase no siempre va a ser la mejor solución. Pero bueno, espero te haya gustado este video. Recuerda que puedes seguirme en mi canal de Twitch. Hacemos like todos los días por la mañana y por las noches. Por mi parte es todo, yo soy Charly y nos vemos en un próximo video. Chau!